Bien chicos, esperen, esperen acá, a ver, a ver si, acá, bueno, ya se apagó el incendio, bueno, lo que vamos a hacer ahora, ya me voy a la casa por aquí, y lo que vamos a hacer Wow, miren estos pantalones, me los compraré, wow, miren eso, no, guiriglirs, wow, Wow, a ver esto donde es, ah no, es para salir, muy frágil, a ver, mirada, wow, ya tengo ropa de, ah no, ya me tengo ropa, ahora tengo que buscar una novia, o una esposa, así, a ver, por el estilo, y eso es que me hizo, me hice mi nuevo look, ahí está mi casa, esta que ven acá, esta es mi casa, porque mirad que dice, dice Tom Rogelio y yo soy Tom Rogelio, en el juego, pero que me voy a poner, Tom Rogelio, Tom Rogelio, ahí del este, bueno, vamos a entrar en el auto, que hoy vamos a estar en casa, a ver, vamos a entrar, no, vamos a entrar ¡Suscríbete al canal! 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 Chau La dejaré pasar Dale, dale, ahora sí Dale, pasá ¿Qué haces? Bueno chicos, ahora sí Esperen, ahí está